Muy bien, ocho de la mañana, veintinueve minutos en toda la República Argentina. Nosotros continuamos, ya tenemos en línea a la diputada provincial Fernanda Espinosa. Muy buenos días, Fer, te saluda todo el equipo de la radio. Buenos días, chicos, un saludo al presidente. Bueno, Fernanda Espinosa con nosotros, vamos a estar hablando acerca de lo que se está impulsando en San Luis por la adhesión de la Ley Nacional de Alcohol Cero. Fer, bueno, se habla mucho, ¿no? Esto del alcohol cero, ahora en la Villa de la Quebrano se ha dispuesto este control de alcoholemia, porque queremos también que en el territorio provincial se sea responsable a la hora de consumir alcohol, ¿no? Y bueno, sabemos que uno de los porcentajes de accidentes más grandes siempre son por alcohol al volante, así que creo que es una ley que no solamente hay que apoyar, sino que tenemos que tomar conciencia todos los ciudadanos de la provincia. ¿Es así o no? ¿Cómo se viene trabajando? Sí, tal como lo decís, es un tema que ya hace varios años se viene debatiendo en distintos organismos y finalmente en el mes de abril el Congreso de la Nación sanciona la Ley 27.714. En realidad no es que sea una ley completamente nueva y distinta, sino que a través de este proyecto de Nación se modificó el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito, que era el que fijaba el límite tolerable de alcohol en sangre en las personas que manejaban los vehículos de peso. En ese sentido, bueno, fuimos siguiendo de cerca el debate, como te decía, desde San Luis también, se entienden las posiciones, por supuesto, las a favor y en algunos puntos las que están en contra, y decidimos presentar el proyecto en la provincia de San Luis. Teniendo en cuenta también que si bien la provincia está adherida a la ley nacional, justamente en este artículo tiene reservas, ¿sí? Y tiene en su propia legislación provincial, en la Ley Provincial de Tránsito, en seguridad vial, otras cuestiones a revisar también. Entonces, lo que hemos presentado en el día miércoles, aquí en la Cámara de Deputados, es un proyecto de ley que busca redefinir la norma provincial, que está adherida a la ley nacional, siempre con el espíritu de la 27.714, que es la que directamente fija el alcohol cero en sangre para circular en los vehículos. Y en ese sentido, ¿por qué hablamos del espíritu? Porque hay unas cuestiones técnicas que tenemos que animarnos. En la provincia de San Luis siempre hemos trabajado más minuciosamente, sabemos que las normas nacionales, por lo general, son marcos generales, y luego las provincias las van adecuando a sus realidades. En San Luis hay algunas otras cuestiones para revisar de la Ley de Tránsito. En relación a las estadísticas, que la provincia tiene, el 8,7% de los siniestros viales suceden por personas que tienen alcohol en sangre. Mientras que un porcentaje mayor de los siniestros viales suceden por excesos de velocidad. Entonces, por eso hablamos de una rectificación de la norma provincial con este espíritu, entendiendo que solo la eliminación del alcohol en sangre no alcanza, que tenemos que trabajar desde la legislación otras cuestiones también para dar más seguridad desde lo normativo, para darle más herramienta a lo judicial, y por supuesto, sentar las bases para las políticas públicas que luego el Ejecutivo lleva adelante. Por eso es que rectificamos, no solo incorporando el alcohol cero en la legislación provincial, sino también sumando la expertise técnica, concretamente el Ministerio de Sudía, con quienes ya hemos mantenido reuniones sobre este tema, para que podamos hacer una mejor norma y que realmente podamos bajar en general todos los siniestros viales que van sucediendo en la provincia. Bien, Fernanda, buenos días. Agostina te saluda. Fer, sabemos que en este proyecto se abrirán plenarios con sectores involucrados, con temáticas, con familiares que hayan tenido personas fallecidas en siniestro. Contanos un poco de cómo es el tema. Buen día, Agost. Bueno, justamente entendemos que el debate es muy de fondo, entendemos que hay situaciones, algunas muy técnicas, otras más vinculadas al humano y a las prácticas o hábitos que tenemos como ciudadanía. Por eso es que ahora han reingresado en diputados del proyecto, se van a llevar adelante plenarios con todos los sectores, desde, como decía, quienes tienen la expertise técnica, desde los equipos de control de tránsito, del Ministerio de Seguridad, como también con la sociedad civil, con las familias de víctimas fatales que hemos tenido y hemos lamentado en los siniestros viales en la provincia, que por supuesto, con mucho dolor, ya hemos mantenido algunas conversaciones y que entendemos su pedido, que hay cuestiones que se pueden evitar y justamente esas cuestiones son las que buscamos encontrarle soluciones legislativas. Claro que no alcanza, que acá hay que hacer un cambio cultural y que también tenemos que reforzar la educación vial y la seguridad vial para que esto no suceda. Y luego, un trabajo de comisión con mayormente los decisores políticos, es decir, con los distintos municipios de la provincia de San Luis, hoy tenemos dos municipios con alcohol cero, el Villa Mercedes y el Potrero de los Funes, y para hacer gráficos y para que se entienda un poco por qué buscamos dar un consenso de diputados, si uno circula hoy por el circuito de Potrero de los Funes, la legislación sobre el circuito es la provincial, mientras que en las calles del municipio de Potrero rige la ordenanza. Entonces, cuando uno busca planificar o lograr que un control de tránsito sea efectivo, estas legislaciones distintas nos generan problemas y resultando en que no lleguen a buen puerto. Por eso es que hablamos de plenarios con los distintos sectores, tienen que intervenir en buscar un consenso general para toda la provincia. Fer, por ahí, para que le expliques a la gente, también para los oyentes, para que conozcamos todos, el que no ha podido estar en diputados, sabemos que hay leyes que se tratan, hay propuestas que a veces uno puede tener, no estar a favor, en contra, pero por ejemplo, en esta problemática del tránsito, del alcohol, de todo lo que viene pasando pospandemia, porque en la pandemia los números de alcohol y de, bueno, obviamente de siniestros de tránsito bajaron muchísimo. Entonces, yo creo que, ¿cuál es la excusa o qué es lo que dicen los que se abstienen o los que votan en contra de este tipo de situaciones? Que creo que es algo que no solamente es bueno para la sociedad, sino que también es para los chicos una enseñanza de cómo hay que ser responsables ante ciertas situaciones y cómo prepararse para estas cosas. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo más común que vos escuchás? Bueno, aquí en diputados, particularmente en la provincia, todavía no damos inicio al debate. Sí hemos mantenido durante estos dos meses, particularmente, reuniones del oficialismo con los sectores. La oposición todavía no se ha manifestado en el tema, en la provincia. Ahora bien, en lo que fue el debate nacional, las dos provincias que rechazaron esta iniciativa, Mendoza y San Juan, justamente por ser provincias que marcaban su tradición vitivinícola, y en ese sentido los argumentos eran de índole económico. Lo que quizás, y esto ya completamente a modo personal, lo que no se termina de entender es que nadie va en contra de lo económico en este sentido, sino en un cambio de hábitos. Cuando uno sale y quiere tomar dentro de sus libertades como sujeto de derecho, tiene que tomar también decisiones responsables. Entonces no se puede poner al frente un vehículo. Tiene que ir en taxi, con un compañero que sea el chofer designado, moverse de otra manera, sin afectar, por supuesto, lo económico. Pero en el medio, cuando a veces cruzamos esos límites, por supuesto que ya tenemos sobradas experiencias en tener que lamentar fallecidos por estas tomas de decisiones responsables. Por eso es que consideramos que, si bien se entiende en muchos puntos de vista, tenemos que encontrar un consenso. Y después, desde lo específicamente técnico, hay algunos argumentos válidos, por cierto, por eso hablamos de dar un debate un poco más profundo desde lo técnico, que hay un porcentaje. Hoy, para decirlo fácil, hoy tenés dos formas de medir, de hacer un control de alcoholemia. Con dispositivos que terminen la presencia o la ausencia del alcohol en la sangre o dispositivos que terminen la graduación del alcohol en sangre. Una cosa es medir presencia y otra cosa es medir graduación. Cuando uno mide la presencia, puede haber algún alimento, algún postre o alguna medicación que genere en sangre un porcentaje mínimo, que es el 0,04,5, que es una mínima presencia que te detectaría un dispositivo de alcoholemia y que te daría posiblemente positivo. Obviamente que hay mecanismos para terminar de definir si estamos hablando de que consumió bebidas alcohólicas o de que se dé algún otro factor que no tiene que ver con el consumo de alcohol. Que son dos cosas distintas. Bueno, este es el otro punto que planteaban algunos legisladores nacionales. Este margen de error, nosotros lo vamos a tener en cuenta en la legislación provincial para poder garantizar que esto funcione. De todas maneras, estos casos que yo te digo son mínimos, ¿no? En la estadística general estamos hablando de pocas personas que terminarían presentando este margen de excepción. Perfecto. Bien, Fernanda. Sabemos que este tema es muy importante, recién lo decía Nico, ¿por qué diputados nacionales a la hora de tocar un tema tan importante como esto faltan? ¿Por qué hay un cajoneo? Sabemos que acá en el 2014 también hubo un cajoneo. ¿Por qué pensás que no le interesa un tema tan importante como la vida de un ser humano? Mirá, en realidad también había que dar unos pasos primero. Pero si nosotros hubiésemos discutido en la provincia, también en el 2018 hubo intento de que esto ingrese al recinto. Pero la realidad es que hasta que Nación no daba esta discusión, íbamos a terminar generando choque de legislaciones. Porque ya Nación, sancionando esto, habilita las rutas nacionales a que esto sea de esa manera. Entonces ahora sí, nosotros podemos discutir qué pasa en las rutas provinciales y por supuesto invitar a los municipios a que definan la situación en las calles de cada una de las ciudades. Pero es importante hacerlo de forma unificada entre los distintos niveles y no terminamos generando inconsistencia en los controles y terminamos complicando la dinámica de la movilidad. Eso por un lado. Y en relación a los otros argumentos, como te digo, a veces los intereses económicos se sobreponen a los intereses humanos, ¿no? Y es lo que ha pasado en el debate reciente que se dio en Nación. Vamos a ver qué pasa en el recinto, en la provincia y cómo logramos, insisto, dar un consenso separándonos de la parte partidaria. Muy bien. Bueno, Fernanda, ¿cómo te va? Sergio Bastías te habla. Estaba escuchando atentamente de todo el trabajo allí en lo legislativo. Pero te saco un poquito del trabajo legislativo y obviamente no puedo dejar de preguntar de cómo venís trabajando, cómo viene trabajando el equipo con miras a la elección del 11 de junio. Bueno, sabemos que se están reuniendo vecinos, vecinas, grupos, equipos técnicos, bueno, todo tu equipo, ¿no? Escuchando, dialogando con nuevas ideas, nuevos proyectos, ejes de gestión, de trabajo y lo que les gustaría a ustedes volcar si sos elegida intendente de la ciudad de San Luis. ¿Qué nos podés comentar? ¿Cómo viene todo esto? Digo, ¿cuál es el balance y el análisis que han hecho dentro del equipo de Fernanda Espinosa con miras a la elección del 11 de junio? Bueno, justamente anoche terminamos muy tarde ahí en el barrio Juan Manuel de Rosas. La realidad es que, por un lado, entender y estamos creo que todos en la misma sintonía la preocupación del escenario nacional, ¿no? El escenario nacional, como está sucediendo, nos preocupa y nos empieza a afectar a los ciudadanos. Y en ese sentido, también lo que vemos observando en los barrios es un deseo de que el proyecto continúe, de que se mantenga esta protección a la economía local, a la gente en general, desde lo que siempre ha sido este peronismo para San Luis en un escenario tan amenazante a nivel nacional. Y luego, concretamente en lo municipal, hay mucho para hacer, hay un reconocimiento de lo hecho en estos últimos años, que por supuesto no entiende que si en 40 años no se pudo hacer, obviamente que lo que se hace en 3 años es un montón, pero todavía los vecinos y vecinas sienten que esto falta, ¿no? Y bueno, en estas conversaciones vamos encaminando algunas demandas, resolviendo algunos temas más urgentes, más posibles, hay algunos temas que también son urgentes, pero que las soluciones demoran un poquito más. La verdad que el balance es bueno, hay un deseo de participar, creo que todos entienden que el escenario económico es agobiante y sobre eso hay opciones de proyectos. El peronismo de la provincia de San Luis, en el lema Unión por San Luis, en todas sus opciones, viene con una bajada muy protectora hacia la provincia de San Luis en lo que nos puede preparar la elección nacional. Por eso creo que es importante mantener estas conversaciones con vecinos, escucharlos y darles un poco de calma y de serenidad a lo que puede pasar en los próximos meses en la Argentina. Fernanda, vas con varias listas, digo, de recordar eso, en lo que respecta al Consejo Deliberante, con listas de concejales, ¿cómo...? Recordanos eso, por favor. Mira, nosotros dentro del lema que encabeza Marcelo Mitrano como gobernador, en mi caso, como intendente, vamos con una sola lista a concejales por la ciudad de San Luis. El equipo de concejales está manteniendo reuniones con las listas que sí se llevan en la punta. En la punta van tres listas por el sublema nuestro, con Potrero Lofunes y con Juana Coslady, porque también entendemos que el crecimiento de la ciudad de San Luis ha sido significativo y que tenemos que empezar a considerar a la ciudad de San Luis como área metropolitana en conjunto con la punta Juana Coslady y Potrero. Hoy la realidad es que el movimiento que tenemos como área metropolitana ya empieza a implicar una planificación urbana como concepto metropolitano y empezar a unificar ordenanzas. No podemos tener criterios distintos en aplicaciones comerciales, cuando tenemos tan cerca los límites y las extensiones urbanas hacia un municipio y el otro, ¿no? Y lo mismo con el transporte, bueno, y lo mismo con determinados servicios que hemos empezado a trabajar en conjunto. En este momento, particularmente ayer, hoy, el fin de semana largo, los concejales del sublema nuestro, insisto, están manteniendo reuniones para unificar los criterios de las ordenanzas que les gustaría llevar adelante en el caso que sean electos en la elección del 11 de junio. Creemos que pensar a San Luis en clave metropolitana es fundamental para un desarrollo productivo en los próximos años. Bien, bueno, queda obviamente planteada la invitación para que sigamos charlando de esto que es interesante y todo el trabajo que están haciendo allí en terreno con la campaña. Así que, bueno, nada, sería muy bueno y ya tener en claro y firme todos los ejes y cómo han orientado la parte final de la campaña, ¿no? Gracias, Sergio, con mucho gusto. En breve volvemos a conversar. Un saludo al equipo, siempre es un placer estar al aire con ustedes. Gracias, Fere, muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Fernanda Espinosa, diputada provincial, bueno, que va también buscando...